¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un placer saludarles desde el Estadio Roberto Hernández Hernández de Cuitlagua, en donde en unos momentos más estaremos presenciando un partido no apto para cardíacos, cuando se enfrente la selección Córdoba a la selección Yucateca, a la selección de Yucatán de la Blanca Mérida, a donde mandamos un cariñoso saludo a toda esta gente bonita, porque su equipo está representándolos y los está representando bastante bien. En estos momentos, allá en el terreno de las emociones, están recibiendo ya los señores Sampayeres, las reglas de terreno por parte de ambos equipos, allá a la distancia con el número 44. Estamos viendo al señor Santiago Uchin, acompañado por supuesto de su hijo, el manager Santiago Uchin Paz Jr., el cual también ya se encuentra allá en el terreno de las emociones. Escuchando las reglas de terreno, el manager Carlos Vector del equipo de la selección de Córdoba, también se hace acompañar de su coach y están pues prácticamente pues acentuando nada más las reglas de terreno. Ahí el señor Ampayeres está indicando, el terreno se encuentra a la distancia en perfecto estado, señor Isar, es algo maravilloso lo que estamos viendo aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández. Así es, don Ernesto, viendo las casacas de los equipos, Yucatán con color jersey, su camisa rojo, su pantalón chillo, color blanco. Perfecto, amigo Isar, hay que recordar que el equipo de Córdoba es de la ciudad de los 30 caballeros, bueno 29, porque yo me encuentro aquí en estos momentos en el estadio Roberto Hernández Hernández, el lugar de los cafetos allá en Córdoba, en donde tenemos grandes y grandes amigos, hace ya un mes y medio que se nos adelantó uno de los grandes cronistas del béisbol de la liga mexicana, nuestro amigo y compañero señor René Bravo, el cual seguramente desde las alturas allá en el templo celestial estará presenciando este gran partido de béisbol del rey de todos los deportes, es cuando Córdoba se enfrente al equipo yucateco, al equipo de Yucatán, y con mucho gusto vamos a darle los órdenes salvados por la selección Córdoba, Emiliano Vega estará en las paradas cortas, Humberto Cortés estará por la tercera base, Alan Rodríguez en el prado derecho, Manuel Aburto estará por la primera base, Gabriel Zamudio en el centerfile, Yair Peña estará como bateador designado, Víctor Zamudio en el jardín izquierdo, Axel Campos estará en la segunda base, Jesús Hernández será el receptor, y como pitcher Francisco Trujano, esta es la selección de Córdoba por parte de la selección yucateca, Hernán Gamboa estará en el prado izquierdo, Mauricio Aguilar estará en las paradas cortas y ahí salta el equipo yucateco, Jenson de León estará en el prado derecho, Kevin Blanco estará como bateador designado, Carlos de León estará en la receptoría, Elian Carrío estará en el centerfile, Iván Espinola estará por la primera base, Adrián Rodríguez en la almohadilla de los sustos, la tercera base, Nicolás Castillo estará cubriendo a la intermedia y como pitcher, Noel Dehesa, este es el otro calabal del equipo de la selección yucateca, que ya está allá en el terreno del juego, con un abanico rojiblanco allá en el terreno, y vaya que es una emoción estar viendo a estos grandes equipos, porque van rumbo al campeonato de la Willen Sport, y eso es algo interesante, para mis amigos yucatecos tendré que informarles que el equipo de Yucatán, si desea estar en la final, pues nada, para empezar hay que ganar hoy, y también el día de mañana, cuando se estén enfrentando, ni más ni menos, al equipo de los indios de Cuitláhuac, en punto de las 11.30 de la mañana, esto será el día de mañana, pero por lo pronto, primero hay que empezar a gatear, luego a caminar y posteriormente a correr, así es que el equipo se ve bien en estos momentos, el equipo de Córdoba también se ve un excelente trabajo, el día de ayer la selección del equipo yucateco venció Potrero, siete carreras contra dos, mientras tanto Córdoba hizo lo propio contra Potrero, así es que es un duelo de ganadores en este día, señor Isaac, en donde, bueno, promete esto estar sensacional. Nada más recordarle, don Ernesto, que la transmisión está llegando por los amigos taxistas y Alecho, de allá de Yucatán. Bueno, pues amigos, los taxistas de Alecho de Yucatán, de Mérida, vaya pues el saludo para todos ellos, gracias amigos taxistas. Ah, los de Jalachó, dice. Jalachó, Jalachó, bueno pues, vaya pues el saludo para todos ustedes, amigos taxistas, allá en la Blanca Mérida, es un placer enorme saludarlos, y nos vamos rápidamente para la parte alta de la misma febrera entrada, cuando ya está en la caja de bateo, Emiliano Vega, que es el parador en corto del equipo cordobés. Un parador que, don Ernesto, ya lo hemos visto jugar, ¿eh? Sí, efectivamente, allá en el centro del diamante, Noel Dehesa, acepta la seña, se impulsa, se balancea, suelta, lanzamiento, malo, lo canta ahí el umpire principal. Una bola mala en la cuenta de Emiliano Vega, está arrancando el partido aquí en el Roberto Hernández de Cuitlagua, roletazo, allá el parador en corto, prepara, punta a juego por la vía, 63, está cayendo el lado número uno, de esta parte alta de la misma primera entrada, cuando ahora ya está listo en la caja de bateo, con su número 18, Humberto, Humberto Cortés. Fue una fácil jugada ahí, don Ernesto. Fíjate que es una jugada difícil, pero el parador en corto la hizo ver fácil, y definitivamente el lado cayó allá en la primera base. Vaya equipo, lo decía yo en la transmisión, que se ve bien el equipo yucateco, lanzamiento, está encantado. Vemos que en sus camisas dice indios, maricura a los indios de Cuitlagua. Pero nada que viernes. Pero recordemos que también, creo que mañana se enfrenta a Cuitlagua. Sí, efectivamente, mañana vamos a ver, como decimos por estos lares, de qué cuero salen más correas. Eso sí. Porque mañana, vaya que el equipo yucateco, igual que hoy, tiene un hueso muy duro. Sí. Definitivamente, hablando en lengua veracruzana, amigos yucatecos. Saludos para todos ustedes. Es que el equipo, los equipos allá de Yucatán, don Ernesto, se han mostrado que sí tienen poderío, ¿eh? No, bastante. Fíjate que quiero mandar un saludo a toda la familia Aguilar, allá de Yucatán, de la Blanca Mérida. Familia Aguilar, que de verdad, pues son personas que cuando estamos por allá nos han tratado bastante bien. Eso sí. Así que, vaya pues el saludo para esta gran familia, allá en la Blanca Mérida. Ojalá y la estén pasando de maravilla. Aquí tenemos un calorcito bonito, sabroso, para jugar al béisbol. No, y lo mejor de todo, don Ernesto, es que está nublado, ¿eh? Sí, nublado, fíjate, porque el sol está en un apogeo lanzamiento. Le tira, vanita, y se poncha. Hay dos outs en la pizarra cuando viene Alan Rodríguez, el jardinero derecho. Luce en su espalda el número veinte, amiguita. Veinte, veinte. Alan Rodríguez, el jardinero derecho, por parte del equipo cordobés. Queremos agradecer todas las atenciones que han tenido con nosotros el señor Iván... ¿Yacatú? El tremendo Iván Yacatú, seguramente su nombre muy conocido a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Saludos para todos ellos, de verdad, grandes organizadores, grandes patrocinadores, y sobre todo, gentes que aman al deporte en general. Luce bastante bonito el cuadro verde y el uniforme rojo con blanco, pues le da una espectacularidad maravillosa en estos momentos. Lanzamiento, roletazo, faula, ya lo dice el umpire de la primera base. Pero parece que ahí va el equipo de Córdoba. Fíjate que sí sabe. Me va a sorprender, pero parece que Yucatán se les habla de todas a todos. Efectivamente. Y déjame decirte, la tierra yucateca es gente beisbolera. Allá tienen a sus leones de Yucatán en el béisbol de la Liga Mexicana de Verano. Y vaya que temporada a temporada siempre hacen grandes papeles. Pues recordemos que allá estuvo el amigo Héctor. Efectivamente. Allá con el equipo jugando un gran béisbol. Vaya gente que ama y que adora. Allá en el estadio del Cuculcán de la Blanca Mérida. Así es que, pues saludos amigos aficionados. Han de estar de fiesta ya con su equipo en el béisbol de la Liga Mexicana. Sí. Ayer las águilas hicieron lo suyo. Fíjate que por cierto, ayer las águilas tiraron un juego sin hit. Vaya que, y es que tirarle un juego sin hit a los diablos es como querer viajar al cielo sin avión. O solamente como dicen por en mi rancho Mueito. Lanza viento, le tira a Banica. Se poncha, se le escapa la pelota al receptor. Lo toca y está cayendo el lado número 3. De esta parte alta de la misma primera entrada. Regresamos con la actuación de la selección yucateca. A la parte baja de la misma primera entrada. Regresamos. 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 Gracias. 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 Carlos Zanitsa Cárdenas. Saludos a Miguel Cárdenas. Te apoyamos desde Ticul. Ticul, Yucatán. Bueno, pues allá va el saludo. Vamos indios de Yucatán. José Maurice Vargas. Saludos desde La Blanca, Mérida, transmitiendo el partido. Edre Porteos, favor de saludar a Adele Puertos Lara y a René Gómez, que están mirando la transmisión en Pensilvania. Dice Sorita Daniel, vamos Yucatán Yuridia Villasi, vamos Yucatán Bueno amigos, ya está en la caja de bateo Hernán Gamboa Lucha en su espalda el número 18 El lanzamiento de Francisco Trujano Lanzamiento malo, lo canta por ahí el umpire El umpire principal Amigos de Mérida, qué placer, qué gusto Saludarles, gente muy limpia, gente muy amable Gente muy entusiasta, por algo están en el lugar donde se encuentran Así que, pues saludos a toda la gente beisbolera y no beisbolera Amante del deporte en general, allá en La Blanca Mérida Un saludo hermanos nuestros Desde Tierras Jarochas, Tierras Veracruzana Reciban un saludo tipo bamba, con mucho cariño, con mucho amor Y con mucho respeto, lanzamiento Lanzamiento, lanzamiento malo para Hernán Gamboa El jardinero que es el patrullero de la pradera de la izquierda Luce en su espalda el número 18 Esta es su primera oportunidad de la selección yucateca Una comida muy sabrosa allá en Mérida, de verdad Esperemos muy pronto estar por allá y desde luego saborear esos manjares exquisitos Que sólo Yucatán puede proporcionar Así que Aún no, no lo conozco, pero algún día Ahora que esté el Tren Maya, señor Porque la gente está muy entusiasmada, la gente es muy cordial Sobre todo muy gentil y amable, hay hambre De verdad, el saludo para todos ustedes amigos de La Blanca Mérida Lanzamiento, lanzamiento malo El señor Ampayer dice nada Y ahí están ustedes escuchando a la gente de La Blanca Mérida Que hicieron el viaje, esta porra fabulosa Que está apoyando al equipo yucateco Cuando viene a la caja de bateo Mauricio Aguilar, el parador en corto Luce en su espalda el número 1 Escuche usted esto La porra, la porra, don Ernesto La porra está muy entusiasmada, señor Izata Se dice Ulises Abad Gallego Saludos al Istmo de Tehuatepec El Istmo de Tehuantepec Mis tehuanitas hermosas Les mando un saludo cariñoso Porque hacen unas tortillas gigantescas Que es sabroso, saben, con un quesito sabroso Allá en este hermoso estado también Se me hace que usted se le ha ido puro a viajar, señor Pues afortunadamente este hermoso deporte Nos da ese privilegio Y gracias al Todopoderoso Que podemos hacerlo Saludos a toda la gente de esta zona De Tehuantepec De Cachucan De Jaltipa Minatitlán Aguadulce Las Tuapas En fin Vamos a ver Allá va el riflazo Para la intermedia Y lo están poniendo fuera Vaya riflazo Del receptor Jesús Jesús Hernández Sacó la bazooka Fue el riflazo Y allá el umpire Mi tarde, mi perezoso Lo está marcando Como au Hay un au en la pizarra Cuando está Mauricio Aguilar El parador en corto En la caja de bateo Que lo hizo en su espalda El número uno Saludos también Para toda la gente De la heroica Córdoba Veracruz Lanzamiento Batazo Aula Allá por la raya De la tercera base Saludo a mi compañero Y amigo Señor El hombre De la crónica El hombre grande Del salón De la fama Don Domingo Setién Fernández Reciba Nuestro cariño Nuestra admiración Y el respeto Que usted se merece Allá En la heroica Córdoba Veracruz Gran, gran personaje De Córdoba Si efectivamente Uno de los grandes cronistas En el béisbol De la liga mexicana A ver usted Cuando lo meten Al salón de la fama Señor Probablemente Hoy Probablemente Mañana Probablemente Nunca Que es lo más seguro Pero bueno Mientras no sea El día de San Plátano Hacemos La lucha A ver que se puede hacer Y bueno pues Vamos a esperar A ver que pasa Porque Vaya que Esto está muy competido Y si no Hay que lo diga Luis Cardeña El cronista titular De los leones De Yucatán Si de los leones Yucatán Dice Evelyn Castillo Vamos Yucatán Evelyn Evelyn Castillo Cilia González Presente Muchas gracias Amigos De la Blanca Mérida Una vez más El saludo Desde tierras Jarochas Tierras Veracruzanas Estamos aproximadamente A 120 kilómetros Del puerto Muy cerquita De hecho Estamos muy cerca Del puerto Jarocho Por eso nos está cayendo La lumbre señor Yo creo que A eso se debe Efectivamente Lanzamiento Batazo Faul Para los que no saben Son a siete entradas Nada más Estos juegos Como ya lo saben Son a siete entradas Efectivamente Entre la selección Yucateca Y la selección De Córdoba Listo Allá En el centro Del diamante Francisco Trujano Lanzamiento Nada Dice ahí El amper Principal Bueno pues Un saludo Para Pepe Vargas Ahí está Allá Pues Allá De los leones Hombre Por favor Como dicen En la magia Hazte presente Así que Ahí Una vez más Base por bolas Base por bolas Y lleva dos Y déjenme decirles A ustedes Que contra la base Por bolas No hay defensa Cuando ya está listo En la caja de bateo Jenson Jenson de León Es en su espalda Luz el número dos Y él es el jardinero derecho Se ha visto Se ha visto en problemas Del equipo de Córdoba Sí Desde la misma Primera entrada Lo estamos notando Hay un descontrol Bastante notable En este serpentinero Vamos a ver Cómo resuelve Todo esto Porque hace un momento El receptor Lo salvó Pero esto no va a ser Todo el tiempo Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa Ojalá para bien Del equipo cordobés Se componga Allá en el centro Del diamante Este gran serpentinero Francisco Francisco Trujano Dice Gloria Corosina Para invitarlo Para estar por allá Unos días Y es que aquí Muy cerca de nosotros Tenemos un guía Bueno pues Otra base por bolas Amigo Isaac Claro que sí Don Ernesto Y hay conferencia En el centro del diamante Bueno pues ahí En su espalda La probable primera carrera Está aquí con nosotros Está aquí con nosotros Y es prácticamente Nuestro guía Aquí está muy cerquita Y vaya que Pues verlo con la Casaca yucateca Me imagino un león Pero no Es puma Es puma Aquí está muy cerca De nosotros Roletazo Faula Ya por la raya De la primera base Dice aquí Randy Abel Campos Torres Un saludo a mi esposa Manuela De Silán González Yucantán Por favor Cómo no Con mucho cariño Para tu señor esposa Vaya pues el saludo Como dije antes Desde Tierras Veracruzanas Estamos con ustedes Banco Ingentil Patrocinio de Amigos De Jalacho Taxistas Jalacho Y por supuesto Antonio El Puma Aquí estábamos con ustedes En el estadio Roberto Hernández Hernández Batazo Faul Una Una tarde esplendorosa Para jugar al béisbol Segurizar Ahora tenemos apagado El clima Don Ernesto Ahora sí ¿No? Bueno Así como andamos Prácticamente No lo necesitamos Bueno Por lo que respecta A mí Pero ya lo dijo Lauce Y también lo dijo Confucio No te pregunte Si eres feliz tú Pregúntate Si son felices Los que te rodean Sí Bueno Vamos a continuar En este excelente partido Lanzamiento Y lo está golpeando Algo No le está saliendo bien Al serpentinero Don Ernesto Sí Efectivamente Y ya tiene la casa llena El equipo Pues Con la casa llena El rancho ardiendo Y el pitcher sentado En un barril de pólvora Fumándose su cigarrillo A la caja de bateo Carlos de León El receptor del equipo yucateco Vaya momento Vaya momento de apremio Para el equipo cordobés Las bases Están congestionadas De fieras ¿Por qué? Porque es el equipo yucateco Dice por acá Vaneta Mayo Saludos Almano y a Santiago Huichín De parte de su esposa Y su hijo Mucho éxito Te aman Demasiado Muchas gracias Por su saludo Línea La pelota pica Está entrando una carrera Y nada más una Escuche usted a la porra Del equipo yucatán Que ya notaron La primera carrera Oye Parecía que la pelota picaba Sin embargo Se echó un clavadito Por ahí Tomó la pelota Pero para más la suerte De él También tocó el césped Y eso hizo Que la pelota Se convirtiera En pelota de hit Y ya notaron La primera carrera En los Spice De Mauricio Aguilar El parador en corto Por ahí Una pequeña confusión Don Ernesto Que tuve yo ahí Porque Estoy checando Que el dos De los jardineros Tienen Cazacas diferentes Fíjese que Efectivamente No había yo notado eso Pero tiene usted razón Entonces El que la agarró Blanco y rojo ¿Qué pasó por ahí Yo también Por un momento Cuando vi que estaba La jugada ¿Qué es lo que estaba pasando? Hasta pensé Que era uno de ellos Pero no Don Ernesto Ya está Elian Carrillo El jardinero central Que luce en su espalda El número 26 Es el guardabosque del centro Pues sigue La casa llena Amigo Isaac Listo El pitcher Suelta La pelota Se le escapa Al receptor Y está Y está entrando Y te dije Que tienen un gran Trabuco Y allá en Yucatán Se han esmerado Siempre en tener Buenos jugadores Buenos equipos Y como decimos Acá en Veracruz No son escalón De nadie Dice acá Vicente Alonso Saludos hasta Jalacho del barrio Del Ceibo Vamos Yucatán Con todo Adrián Rodríguez De parte de Alonso Batazo Foul Por lo pronto Ya le están ganando A la selección cordobesa Dos carreras Contra cero Y apenas estamos En la parte baja De la misma Primera entrada Dice Artemio Barrera Dice saludos A mis paisanos De Silán González El lanzamiento Se le vuelve A ir la pelota Va a haber jugado En el plato Pero nunca tiró La pelota Se confió Se confió Eso fue el error Así es que ahora 3-0 ya Ya van 3-0 Y tienen hombre Allá en la tercera base Que es ni más ni menos Que Carlos de León El hombre que se envasara En esa jugada polémica En donde el jardinero Quiso hacer la atrapada Y sin embargo Todo quedó en un giro Y sencillo Elian Carrillo Es el centerfield Del equipo yucateco Que está en la caja De bateo Ahí vamos a ver Que están haciendo Ya algunos cambios Al parecer Parece que van a hacer Cambio de serpentinero Pero También está saliendo El catcher Así es que Entonces fue cambio Entonces fue cambio De resector Vamos a ver Porque definitivamente Están poniendo otro Otro ca este Receptor Yo pienso que esto Es lo que atrasa mucho Los partidos Amigos Todas estas cosas Que se van dando En los partidos Y a veces hay partidos Muy largos De 3-4 horas Y yo siento Que eso es parte De lo que se debe De evitar En el béisbol Profesional En el béisbol Amateur Evitar muchas cosas Amigos Yo pienso De Ernesto Que el otro Vio que no le funcionó Y pues Vas para afuera Así que ahora Pues Pues ya tenemos Nuevas gentes Vamos a ver Si es posible Que nos hagan llegar Si el receptor No te está funcionando Pues tienes que cambiarlo Porque esa jugada Era más del receptor Si Casi fueron dos Salimos Era la segunda vez Dice Carmina Vázquez Saludos a mi hijo Miguel Cárdenas Picher De los indios Un abrazo Hijo Isar Rosado Saludos desde Tizimín Arriba de Yucatán Tizimín Yucatán Hombre Chepe Váez Dice Tierra Verdad que si Efectivamente Chepe Váez Saludos y éxito Para todos Uno de los campeones De los cañeros De Yanga El tremendo Chepe Váez Vaya pues El saludo Para ti mi hermano Donde quiera que te encuentres Recibe el saludo De todos tus amigos De Cuitlalay Y por supuesto De Canal 56 Merci Pereza Y dice Vamos Yucatán Saludos desde Silán González Bueno pues Todo listo Prosiguen las emociones En unos momentos más Estaremos informando El nombre de Ahí el pitcher Cordobés Se molesta Porque el umpire No le cantó El lanzamiento Como bueno Si Pero seamos justos Creo que no era Un lanzamiento bueno No Pero bueno Cada quien tiene Su propia visión Y creo que es válida El lanzamiento Swing le tira Vanica No la encuentra Elian Carrillo Está cayendo el agua Lo están Bonchando En estos momentos Ahora la porra De Córdoba Responde Cuando Ya está en la caja De bateo Iván Espínola Espínola o Espínola 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 Perfecto lucho En su espalda Número 99 Iván Espínola Es el Primera base Del equipo Yucateco Número 99 En su espalda Listo El pitcher Suelta Lanzamiento No nada Lanzamiento Malo Ahí lo canta El señor Umpire Principal Lanzamiento Nada Lanzamiento Malo Siguen los Problemas Allá En el centro Del diamante Señor Izab Lo que estoy Viendo Adrián Rodríguez Es el Orgullo De donde Jalachot Bueno Pues allá Está En espera De turno Adrián Rodríguez Es el Tercer Base Así Que Pues No sé Pero Mando Mando El saludo A toda La gente Yucateca Ahí está Base Por Bolas Y vaya Que hay Dos Aos Y ya Con este Vienen Ocho Bateadores Que han Circulado Ya está Saltando Una vez más El manager Va a haber Conferencia En la cumbre Y ahora sí Creo que Va a ser Todo Vamos a ver Qué opina Le está pidiendo La pelota Efectivamente Va a ser Todo Para este Serpentinero Allá En el centro Del diamante Nos estábamos Viendo Que estaba Muy guay Definitivamente Los nervios El cansancio Todo puede pasar Don Ernesto Si no Efectivamente Pero Si hablábamos De cansancio Pues yo diría Que podría estar Más cansado El equipo Yucateco Porque no es lo mismo Viajar de Córdoba A Cuitlagua Que viajar de Mérida A Cuitlagua Imagínese usted Mérida queda A dos cuadras De aquí Pero Córdoba Queda A tres centímetros De aquí Entonces ahí está La diferencia Entonces Imagínese usted Cuál es Esta gran diferencia Ahí estamos Yendo a la porra Posar para la cámara Adelante Por cierto Mando un saludo Al Puerto Jarocho A la señora Teresa García Muchas gracias Teresita Allá en el Puerto Jarocho Siguiendo Nuestra transmisión Me da gusto Me da gusto Saludarte Muchas gracias Allá en el Puerto Veracruzano Dice por acá Esmeralda García Saludos Es el puerto De Veracruz Lo quiero mucho Abuelito Esmeralda Vaya Mujerzona Allá en el Puerto Jarocho Esmeralda García Mi famosísima Zafiro Así es que Imagínese Pues para ti Esmeralda Recibe el abrazo Fraternal Desde Cuitláhuac Veracruz Desde el estadio Roberto Hernández Hernández Tierra Tierra Beisbolera Debes de estar feliz Anoche tu águila De Veracruz Lanzaron un juego Sin hit Y vaya que eso No es tan fácil En el béisbol Sobre todo De la liga mexicana Así es que El abrazo fraternal Para ti Para tu mami Para tus hermanos Y por supuesto Para toda tu gente bonita Tu señor padre Vaya pues El saludo Porque Ya lo han dicho Y lo sigo diciendo Y es cierto Es más padre El que cría Que el que engendra Así es que Recibe mi saludo Hácelo llegar A tu señor padre Y desde luego Un abrazo Fraternal A la distancia Ojalá y muy pronto Podamos saludarnos Patazo línea La pelota de gire Allá viene El jardinero derecho Riflazo Para la tercera base Quieto Allá en la tercera base Pues ahí están anotando Y ahí está la cuarta carrera Cuando viene a batear ahora Adrián Rodríguez Adrián Rodríguez fue el que bateó Efectivamente Tiene usted toda la razón Era el orgullo Porque ahora viene Nicolás Castillo Ese es Con el número 24 Nicolás Castillo Número 24 En su casaca Bueno Aquí estamos ya Con la selección yucateca Amigos de De Jalachó Taxistas de Jalachó Y Antonio El Puma Muchas gracias Batazo elevado Faul hacia atrás Dice acá Vicente Alonso El equipo Canasteros Junior De Jalachó Apoya Yucatán Y al orgullo De Jalachó Adrián Rodríguez Con todo Muy bien Adrián Rodríguez Que pues está envasado Prácticamente Gilberto Manuel Dice la familia Traconis Estrella Y Mazapán Te apoyan Saludo para todos Ustedes hermanos Gracias Por estar Siguiendo la transmisión De Cuitlalay Y Canal 56 Televisión de Cuitlalua Usted puede compartirla A través del Face Lanzamiento Línea Foul Dice acá Marcos Vargas Salud Raza del Béisbol Vamos con todo Bueno pues Hay dos aus En la pizarra El primer au Juega de Hernán Gambúa Llega un riflazo A la intermedia Y el ponche A Elian Carrillo Ahí sale un roletazo A las paradas cortas Levanta bien Podría tirar a la segunda No lo tira Y que pasó Que la pelota Se le fue El equipo De Córdoba De Malentiorro Seis carreras Ya don Ernesto Efectivamente Ha sido una entrada Para Córdoba De pesadilla Así que Nicolás Castillo Se queda envasado Ya en la intermedia Perfecto Ya tenemos Seis carreras Está ganando El equipo yucateco Seis por cero Hay dos aus En la pizarra Cuando ya viene A la caja de bateo Por segunda ocasión Hernán Gamboa El jardinero de la izquierda En esta parte Baja de la primera entrada No se seiga No cao aquí Alguien me podría Hay no cao No hay aquí Aquí no hay de eso Verdad Aquí nos vamos Hasta la entrada Número 7 Bueno y digo Porque ya llevan seis Yo digo que debería de haber Ernesto No se que sea masacre Todo esto Pues ahí vamos A darnos cuenta Efectivamente En esto que es el rey De Huichín Rodríguez Rodríguez La voz oficial De los chivos De Jalacha Saludos hermanos A todos ustedes Es un placer Saludarlo A la distancia Lanzamiento Swinglet Tira Barica No la encuentra Vaya que Se ha hecho grande Esta parte baja De la primera entrada Y pues No sabemos Paulo Vaya que es Y comentarle a la gente Que estamos en la primera entrada De la parte baja Apenas imagínense Ustedes ya vamos rumbo A la una de la tarde Vamos a ver exactamente Nuestro cronómetro Si efectivamente La una de la tarde Una pelota elevada Ahí está el lao El lao por fin Está cayendo El lao número Tres Y el equipo De la Blanca Mérida Hizo Seis grandes carreras Amigo Isaac Y en estos momentos Están ganando Al terminar una entrada Completa Seis carreras Contra cero ¿En qué pizarra? En la pizarra Amigos de Jalachó Vámonos Regresamos con ustedes Gracias ¡Gracias! Gracias. 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 Rodolfo. Castillo. Uchín. Allá pues el saludo para ti mi hermano. Allá en tierras yucatecas. Roletazo. La pelota. Se va al jardín central partiendo el diamante en dos. Ya tenemos el kit sencillo de Manuel Aburto. Cuando viene Gabriel Zamudio, el jardinero del centro. No trae número. Efectivamente. Fíjate que el equipo de Córdoba se ve muy desordenado. Sí, lo que estoy viendo, don Ernesto. Definitivamente. Y ya en la primera entrada, pues ya tuvo que aceptar seis carreras. La pregunta es esta. ¿Cuántas más va a aceptar a lo largo del partido? Eso sí. Porque el equipo de Yucatán, don Ernesto, se ve muy fuerte. Sí, efectivamente. Y, pues, para cambiarte al receptor y al serpentinero en la primera entrada, don Ernesto. Quiere decir que no anda muy bien. Así es. Dice por acá Enrique Chable. Saludos para los cardenales de Caseltouk o Pitch en Yucatán. No. Saludos, hermanos yucatecos. Listo, el pitcher suelta el lanzamiento. Lanzamiento malo. Claro. Hoy te mando el número. Y ya en la noche te marco. Dice Manolita Valle. Vamos, Yucatán. El lanzamiento. El lanzamiento. Lanzamiento malo. Ahí. Vamos, Yucatán. Ahí. Vamos, Yucatán. Yucatán. Hay una pequeña plática allá en el centro del diamante con el manager del equipo yucateco Santiago Uchimpás allá en el centro del diamante. A la distancia estamos observando que tienen un hombre en la primera base y hombre allá por la segunda base. Sí, del litro y medio, pues mejor todavía. Ahí viene ya a la caja de bateo. Yair Peña, el bateador designado. Listo, el serpentinero. Acepta la seña. Se impulsa. Se balancea. Suelta. Nada. Y el umpire principal. Un abuelo no hay strikes en la cuenta de Yair Peña, el bateador designado del equipo cordobés. Listo, el serpentinero. Suelta. Strike el primero. Un abuelo no hay strikes en la cuenta de Yair Peña, bateador designado. Lanzamiento. 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 Lanzamiento malo. Dos bolas, un strikes en la cuenta de Yair Peña. Yair Peña, hombre en primera, hombre en primera, hombre en segunda. No hallao. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Lanzamiento. bajito lanzamiento malo tres bolas un extra y la cuenta para ya ir peña visto el serpentinero lanzamiento swing le tira vanita no le encuentra cuenta llena tres y dos hombre ya en la intermedia hombre corriendo también por la primera base atacando el equipo cordobés por la segunda base manuel aburto por la primera base gabriel samudio en la caja de bateo yair peña lanzamiento nada base por bolas y en estos momentos se está llenando la casa de café la taza de café está a todo lo que da cuando ya viene a la caja de bateo víctor víctor samudio es el jardinero izquierdo el lanzamiento nada lanzamiento malo vaya tarde calurosa aquí en cutlagua sale un goletazo ahí el pitcher la pierde y está marcando el ausa ya en la primera base bueno pues ahí pudimos observar en la ojo ya en la primera base queda sombra en segunda quedan hombres en la tercera base a pero de gire ahora viene a batear axel campos la pelota bueno pues ahí está entrando una carrera vamos a ver qué tenemos aquí las carreras que entraron bueno pues efectivamente y ahora viene a batear axel campos del segunda base listo el serpentinero se le escapa la pelota va a ver jugada en el plato lo están poniendo fuera bueno pues bueno pues así que el equipo hizo dos grandes carreras nuestro marcador indica que en la parte alta de la segunda entrada el equipo de yucatán está ganando al son de seis carreras contra dos regresamos después de esta pequeñísima pausa comercial vamos a ver pues y pues ya Gracias. Gracias. Bueno, señores y señores, ya estamos de regreso con el Estray García. Bueno, amigos, estamos en la parte baja de la segunda entrada. Es el turno del equipo de la selección Yucatán, la selección yucateca. Y en la caja de bateo, Mauricio Aguilar, el parador en corto. Seis por dos está ganando el equipo yucateco a la selección de Córdoba. A sucio, ¿no? Dice saludos a Hernán, a darle con todo. Bueno, ya está un batazo elevado, faul. Mire que nos estamos hidratando porque ahora sí el viento nomás no corre. No corre para nada, amigo Isada. A su ingle, tira, abanica, no la encuentra. Claro, tiene colocado en una bola con un Estray. Antonio, el Puma, yo creo que se van a acabar las uñas de los nervios. ¡El Enzo ha abierto! Nada, dice ahí el Ampire. Oye, pero el Ampire un poquito exigente, ¿no? ¿Cómo lo ves a debitar? Sí, sí, así anda. Mientras no, el quisquilloso, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien, efectivamente. Hace unos días me habían comentado, y vaya que me fui con la finta, de que habían golpeado un Ampire. Y fue todo lo contrario. El Ampire golpeó al jugador. Imagínense usted eso, ¿eh? ¡Qué barbaridad! A ver, para creer... Le tocó la pelota al jugador, en la... de ahí, este... en la bateada que hizo. Le dolió, pero hasta el alma, me imagino. Yo pienso... que hay que sentir el dolor como el que sentimos en estos momentos. Igualito, así que... Yo pienso que sí, ¿verdad? Imagínense usted lo que se siente. El lanzamiento... Pelota bajita. El lanzamiento... ¡Role! La pelota se va a tejer por el rumbo de la tercera base. Allá el jardinero izquierdo levanta la pelota. Limpio, sencillo. Cuando viene Jenson de León, el jardinero derecho, en su primera oportunidad recibió base por bolas, amigo Isaac. ¡Vamos, Jenson! Yo solamente que sé que a la mejor castilla en un amigo que... que por andar de rebelde, no vaya a trabajar toda una semana. Puede ser que sí, amigo Isaac, ¿eh? Hay... hasta estos momentos un 80% de probabilidades... Lo van a amarrar ahí de una silla, a ver qué... A una... Como una soga de un tronco por ahí, a ver qué sale. Y si es de un huásimo, pues mejor. Un batazo elevado. Por favor, aquí muy cerca de nosotros. ¡Ahí está! Cerquita. Si no estuviera esta lámina, entonces diríamos que estamos descalabrados. Ya estuviera rumbo al hospital, señor. Efectivamente. Y es que aunque usted no lo crea, ¿eh? Aquí tenemos la ambulancia muy cerquita de nosotros, los paramédicos, en fin. En ese aspecto, creo que estamos asegurados. Eso sí. Así que no hay temor. No hay temor por ese lado. Listo el pitcher. Suelta. Nada. Ha venido muy mal el pichillo de Córdoba, ¿eh? Sí. Desde la misma primera entrada. Sufrieron mucho. En la segunda, pues, oiga, ustedes ya tienen hombre allá en la primera base. Ya con Jenson de León. Ya llevan un buen tiempecito. Y no se le puede dominar el lanzamiento. Le gustó a la empaña. Dice, este es bueno y... Pues lo marca como strike. Yo pienso que... Que... Que al equipo de los indios de Yucatán, don Ernesto, apenas si le dieron donde no le gusta. Y va a empezar a remontar otra vez. Sí, efectivamente. Y se nota enseguida. Tiene un muy buen equipo. Fíjate que los bateadores se ven un poco más conscientes. Sí. De verdad. Y inclusive... Se ven bien trabajados. Los muchachos, de verdad. Ahí está una línea de hit. Allá está levantando el jardinero de la izquierda. Tenemos hombre en primera. Tenemos hombre en segunda. He estado viendo que los jugadores se ven hasta ponchaditos, don Ernesto. No, de verdad. Se ve que están jugando como se lo debe de jugar al béisbol. Con amor, con cariño. Y sobre todo, con respeto a esa pelota. Que de verdad, pues vale mucho allá en el terreno. No vaya a ser que nos dé mañana la sorpresa y sea uno de los equipos que se tenga que ir a jugar a Miami. Pues, puede ser posible ya que su estrategia está bastante bien definida. Kevin Polanco es el bateador designado y está en la caja de bateo. Con el número cincuenta y seis en su tallera. Efectivamente, así es. Pues, amigos de Yucatán, ustedes pueden estar felices. Pueden estar contentos de tener un gran trabuco que los está representando en zonas de la cruzana. Lanzamiento, batazo elevado. Viene el jardinero derecho, bajo de la pelota. Dices mía y captura. Cuando ya está listo, Carlos de León, el receptor del equipo que luce en su espalda, el número once. Una buena asistencia aquí en el estadio, amigo Isabel, que están disfrutando de este partido. Mire que para hacer sábado y no tener mucha publicidad. ¿El partido? Pues yo creo que qué bárbaro, ¿no? De verdad, es algo excelente. Batazo elevado. Se está colocando el jardinero del centro. Ahora va el jardinero derecho. Dice, con la pelota, esta es mía, captura y está cayéndola. No le ha pasado, Ernesto, que cuando habla bien de un equipo, como que... Que al momento, ahora sí, como decimos aquí en Veracruz, la cajetean. La empiezan a cajetear. Pero bueno, es parte del espectáculo, ¿qué le vamos a hacer? Así es, exactamente. Cuando ya está listo, ya en la caja de bateo, con el número veintiséis, Elian Carrió. Elian Carrió, Elian Carrió. ¡Lanzamiento! Carrió. Carrió, perdón, muchas gracias. Carrió. 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 Parece que es Carrió, ¿no? Parece que dice Carrió, es Carrió, efectivamente. Así es que... Sí, porque tiene doble R. Sí, Carrió, efectivamente. Así es que... Diría Carrió si no tuviera... No tuviera, exacto. Es el idioma español, de esta gramática española, bastante, bastante difícil. Por ahí hay una parte de la gramática española donde dice que todas las palabras terminadas en IA deberán ser acentuadas. Y oiga usted, a veces nos confundimos. Está cayendo. ¡Lanzamiento! Estreca el tercero. Ahora sí lo ponchan. Tres a dos. No hubo carrera. Amigos, hemos terminado. Dos entradas completas, seis por dos. Adelante el equipo yucateco. Regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Estamos regresando, dice Roger Rodríguez, con todo Adrián Gelacho, con Yucatán. Ya estamos, Isate, en la parte alta de la tercera entrada. Cuando ya viene a la caja de bateo, vamos a ver aquí, es que hubo muchos cambios, Isate, y pues prácticamente... El número treinta y dos, Arias. Vamos a ver. Debe de ser Jesús Hernández. Número treinta y dos. Jesús Hernández está en la caja de bateo. En espera de turno, Emiliano Vega, que es el parador en corto. Listo el serpentinero. El lanzamiento... Trae cantado. Estamos en la parte... Alta de la tercera entrada. Sí, bateando el equipo de Córdoba, que es el visitante, se podría decir. Así es, efectivamente, está como visitante en esta tarde aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández. Ernesto Aguilar dice, arriba Yucatán, Alejandro Rodríguez, Rodríguez, saludos desde Jalacho, Yucatán. Vamos con todo, Adrián Rodríguez, orgullos de Jalacho. ¿Cómo no, amigos? Felicidades a todos ustedes. Ahí sale un roletazo. Fácil. Ahí el pitcher lo acepta y por la vía de la vergüenza, del uno al tres, está cayendo el au número uno. Sí, desgraciadamente para nosotros estamos hasta acá arriba y es un poco difícil. Viene Emiliano Vega a la caja de bateo en estos momentos, Emiliano Vega. Listo, el pitcher suelta. Nada, lanzamiento malo. Sí, efectivamente, hicieron muchos cambios allá. Quiero agradecer a mi amigo Antonio Puma, porque en realidad nos está apoyando y bastante en esta transmisión. Un roletazo allá al parador en corto. Prepara, apunta a fuego, vía 6-3. Movieron todos los jugadores. Ahora viene a la caja de bateo Humberto Cortés, el tercer avance. Él dice que el cuadro de Yucatán movieron los jugadores. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Los camineros, las primeras bases y todo eso. Sí, desgraciadamente hacen los cambios, pero el umpire no te dirige nada, no te dice, no tenemos el roster completo del equipo y vaya que eso causa problemas. Pero ya fue Antonio Puma a ver cómo está la cosa y ahorita nos trae la información. Sí, efectivamente. Estrellan Andrés dice, saludos desde Silán, González, Yucatán. Muchas gracias, de verdad, gracias a todos ustedes. Ahí está Humberto, Humberto Cortés. Está bien, Adolf Ernesto, que ya llegó el equipo de empacadores. Ahí están ya los muchachos, lanzamiento, es track el segundo. Que les conviene a los equipos estar presentes para ver sus rivales, Adolf Ernesto. Sí, estudiarlos, porque pues ya... Y luego se confían y luego dicen que fue culpa del manager, que fue culpa de este, que fue culpa de otro. Sí, ya mañana será otro día y hay que estar muy atento. Lanzamiento, es track el tercero. Y de esta manera están cayendo los tres outs rápidamente, amigo Isada. Bueno, pues, ahora sí hemos terminado dos entradas y media. Adelante el equipo yucateco. Le está ganando a la selección Córdoba, al son de seis carreras, contra dos. Regresamos. Gracias. 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 Desvídeo. La que ahora está como receptor del equipo yucateco. Saca un elevadito allá al segunda base, se coloca abajo de la pelota. Dices mía y captura. Hay un aus en la pizarra cuando viene Adrián Rodríguez, el primera base Es que hicieron varios cambios Adrián Rodríguez ahora está cubriendo la primera base Para guardar, don Ernesto, que no Les quieran acercar en el marcador Sí, porque se estaba poniendo grosero el equipo cordobés Sí, dice para acá rápido Está encantado, sí señor Dice Jordan Pérez, ánimo Yucatán, saludos a Kevin Polanco Kevin Polanco, el bateador designado del equipo yucateco Alejandro Rodríguez, dice Antonio Puma, orgullo de Jalacho, Yucatán Ahí están ya los mensajes para el Puma Aquí está muy cerquita de nosotros Vaya que nos está haciendo un favor enorme Al indicarnos cómo van las cosas Cuando ya está en la caja de bateo, Nicolás Castillo En su primera oportunidad se envasó en limpio sencillo, Isaac Sí Listo, el pitcher suelta, Rolling la pelota se va de hit Bueno pues va de 2-2 este Nicolás Castillo Y está de noveno bate, imagínate Entonces esto es un gran truco para engañar al contrario Le pegó bonito a pesar de la corpulencia don Ernesto Sí, efectivamente es cierto, tiene usted toda la razón del mundo Viene Gamboa con el número 18 don Ernesto a la caja de bateo Efectivamente Hernán Gamboa que es el Es el de la pradera izquierda Hernán Gamboa estamos en la parte baja de la tercera entrada 6 por 2 adelante el equipo yucateco Allá se va el robo de la intermedia Está llegando sano y salvo Nicolás Castillo En velocidad sí, es rápido Efectivamente Isaac Tiene mucha velocidad el equipo yucateco Sí De verdad, mucha, mucha velocidad Se llevan las bases con bastante facilidad Yo antes de que me lacimara la rodilla también era rápido Pero pues se friega uno la rodilla y se acaba todo Pues yo ahorita corro a Al baño solamente Dos kilómetros por hora yo creo Si no es que a un kilómetro No, que a un kilómetro Pero para el baño Nada más Porque efectivamente No, fíjense que no Yo corro bastante Pero cuando viene el de la renta Entonces no me alcanza Yo diría no nada más el de la renta El de la luz, el teléfono El teléfono Y todo lo que te gusta ver en televisión De un gore También de las deudas Exactamente, buba Es cierto, es cierto No, hombre Imagínese usted Tener un amigo así como el Puma Dicen en la televisión Es tenerlo todo Así de fácil Muchas gracias amigos Merci Peraza Vamos Nico Nicolás Castillo Batazo Allá el parador en corto Te digo que tiene jugadores veloces No, sí Es más El parador en corto Ni la pelota Ya está en tercera Imagínese usted Cuando viene ya a la caja de bateo Mauricio Aguilar Es el parador en corto del equipo de Yucatán Tere García Hola, buenas tardes Un saludo desde Veracruz Cuídese mucho padre Y muchas gracias a Isa Por estar con mi viejo Aquí estamos Aquí lo estamos acompañando Cualquier cosa te avisamos Muchas gracias Teresita Allá en el puerto Jarocho Vaya Qué temperaturas han de estar viviendo por allá Ya hay que ir al puerto Don Ernesto Y no tardando Sí, efectivamente Por allá vamos a estar visitando A la familia Se está envasando el jugador allá Fíjate que estaba en la primera Se le fue la pelota al catcher Y llegó hasta la intermedia Cambó allá en la intermedia Don Ernesto Exactamente Tenemos hombre en tercera Hombre en la segunda Cuando viene rápidamente Ya a la caja De bateo Mauricio Mauricio Aguilar Es el parador en corto El que estaba en la batería Ahí ya No hombre Dice Iradian Castillo Saludos a Nicolás Castillo Toda la familia Te apoya Desde Silán González Muchas gracias Gente bonita Hermosa gente De nuestra hermosa República Mexicana Batazo elevado Se está colocando el primer avance Bajo de la pelota Dice Mía Y Captura Y de esta manera Está cayendo Lao número 3 De esta parte alta De la tercera entrada Hemos terminado Tres entradas completas Adelante El equipo yocateco Está ganando Seis carreras Contra dos Aplausos 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 Gracias. 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 Bueno amigos, nos vamos rápidamente para la parte alta de la cuarta entrada, en la selección de Córdoba, la que está ya en la caja de bateo, y con su número 20, Alan Rodríguez, el jardinero derecho. Eh, el lanzamiento. Gracias, gracias, gracias. Gracias. El lanzamiento, lanzamiento malo. Vaya gente desde Yucatán, que nos están visitando, su ingle tira banica, pero no la encuentra, señor Izata. Eso sí, señor. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada, está bateando a la selección de Córdoba. Gracias. El lanzamiento, nada. Listo allá el serpentinero, levanta los brazos, se impulsa, se balancilla, suelta, swing. Le tira banica y lo poncha. Cuando ahora viene a la caja de bateo, Manuel Aburto. Manuel Aburto es el primer avance del equipo cordobés. César Canol dice, vamos, José Sofía Yucatán, Armando Aguilar, buen equipo, Yucas. Listo, el serpentinero, lanzamiento, no nada. El umpire está muy estricto. Sí. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero yo que usted mejor luego me guarde silencio, no sea que nos vaya a pasar lo de tío, de ese muchacho que lo mandaron. Ah, efectivamente, sí es cierto. El lanzamiento, se le escapa la pelota al receptor, no hay complicaciones, porque las bases están limpias. No sé que ahorita le duela el pie y al rato le duela toda la... ...hasta el corazón. Vaya pues, amigos aficionados. Vaya solecito, está fuerte aquí en el estadio. Listo, el pitcher suelta, faul. Saludo a todos ustedes, amigos de Yucatán. Gracias por estar en transmisión directa a través de la página de Cuitlalai. Y por supuesto, canal cincuenta y seis, televisión de Cuitláhuac. Ernesto Edgar Ramírez, vamos, Yucatán. He recibido tantos mensajes de Mérida y de Córdoba, ¿dónde están? Yo creo que no sabía. A mí se me hace que es el equipo huérfano. Así es que veremos qué es lo que pasa aquí en este partido. El lanzamiento, un rolling. Allá el parador en corto. Fildeo bonito. Tira para la primera y por la vía seis, tres. Está cayendo el lado número dos. Cuando viene a la caja de bateo Gabriel Zamudio, el jardinero central. Me llama la atención lo del receptor, don Ernesto. ¿Sí? Espínola. Que trae su protector, pero además trae lentes. Fíjate nada más, don... ...jugadores, vamos a llamarle así, súper dotados. No, y como el sol está fuerte, don Ernesto. No, la verdad sí. Bueno, pues la familia beisbolera reunida aquí en Cuitláhuac, apoyando al equipo de Yucatán, otros apoyando al equipo cordobés. La porra está dividida, don Ernesto. Sí, efectivamente, sí, cierto. Pero mañana toda la gente beisbolera aquí va a estar. Pero me decía el Puma, y yo creo que tiene toda la razón. La pelota es redonda y puede ganar cualquiera. Sí. Definitivamente. O sea que a veces la sugestión es la que te mata porque sales en gira y piensas que todo está en contra. Y no, no es cierto. En este caso la pelota es redonda y pues puede ganar cualquiera. Eso sí, don Ernesto. Lo que sí habría que reconocer son los viajes largos. Por ejemplo, de Yucatán a Cuitláhuac, pues sí, te puedes botar todo el día. En cambio de Cuitláhuac a Córdoba, pues te botas 40 minutos. 30. 30 minutos, entonces, esa es una diferencia enorme. Y veinte, y veinte si usted viene a todo lo que da. Exacto. Ahí está la pelota. Así que sale el batazo elevado allá al prado central. De esta manera, acá hay el lado número tres. Pues amigos, hemos terminado la parte alta de la cuarta entrada. Adelante. La selección yucateca está ganando a la selección de Córdoba al son de seis carreras contra dos. ¿En qué pizarra? En la pizarra, amigos, taxistas de... Jalacho. Jalacho. Los amigos de Jalacho. Y por supuesto, el amigo Antonio El Puma, que también se ha convertido en digno patrocinador de esta gran transmisión para todos ustedes. Regresamos. Gracias. 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 Pues amigos, vámonos para el cierre de la cuarta entrada en la selección yucateca. Y ahí está ya en la caja de bateo Jenson de León. Jenson de León. Allá con la macana al hombro, por cierto, saludos a Pepe Vargas. Usted recuerda aquel triunfo fenomenal que hizo los campeones a los Leones de Yucatán contra los sultanes de Monterrey. Así que, pues Pepe, ojalá y nos puedas mandar la costillita asada hasta acá contra tu porra porque, pues de verdad, no todo el día se come costillita asada. Y más, si es del amigo Pepe Vargas, pues yo creo que con más razón no la comeríamos. En la próxima visita que hagamos allá a Mérida, vamos a hacer todo lo humanamente posible por visitar a Pepe Vargas. Que seguramente usted lo recuerda a este señor caballón porque es un grande en el diamante. Y bueno, pues saludos para el señor José o Pepe Vargas, que bueno, lo conocen por Pepe Vargas, definitivamente. Este dominicano que ya se hizo, pues ahora sí, yucateco, mexicano y todo lo que se derive. Así que para ti, Pepe. El saludo. Recibe nuestro saludo, nuestra admiración y todo nuestro respeto. Felicidades allá en el estado yucateco. Acá dice Alejandro Rodríguez, don Ernesto, el taller, el mariachi de Jalacho, apoya a Yucatán. Vamos, Adrián Rodríguez. Bueno, pues ahí están ya las felicitaciones, los apoyos, en donde la gente, pues no se quiere quedar atrás, Isaac. Y de verdad, pues apoyan con todo a su equipo, en este caso a la selección yucateca. Erasmo Morales, saludos a los 29 caballeros, aquí tenemos el número 30. Muchas gracias. No, qué barbaridad. Ya nomás lo que queda de este caballero lanzamiento. ¡Lanzamiento! Traque. O sea, a ver, hay una confusión, lo poncharon. Sí, está ponchado, efectivamente. Está cayendo el lado, un número uno. 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 Cuando viene a la caja de bateo, Kevin, Kevin Polanco. Kevin Polanco está en la caja de bateo. Ah, ok. José Vargas es... Bateador designado del equipo de Yucatán. Sí. Ajá. No, José, cuando dice que... Pepe es el manager de los indios mayas de Humán. ¿Cómo? Pepe Vargas. Está dirigiendo a los indios mayas. Ah, a los indios mayas. 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 ¿De dónde? De Humán. Bueno, pues, a Pepe Vargas, quien es el manager de los indios mayas allá de Humán. Pues, el saludo para ti, mi hermano. Éxito con tu novena, con tu gran trabuco. Mientras tanto, aquí, el tremendo Kevin está sacando una línea que se interna al Prado de la izquierda. Saludos. Bueno, que don Ernesto Carlos Manuel, el famoso vecín del Jalacho, apoya a Adrián Rodríguez. Vamos, equipo. Bueno, cuando ya está listo, allá en la caja de bateo, Anuar Castillo. Luce ahí en su espalda el número diecisiete. Tonsi Cervantes, saludos a mis amigos veteranos de Córdoba, en especial a Timo Garcés, que cada año nos hace el favor de recibirnos en Semana Santa, en esta bonita ciudad de Córdoba. Bueno, pues, muchas gracias también para este gran caballero del béisbol, orgullo de Córdoba, Veracruz. Pues, claro que sí, señor. Ahí está Anuar Castillo en la caja de bateo. Fíjate que veo el uniforme de la selección yucateca y por un momento me invade la nostalgia pensar que son los diablos rojos. Claro que sí. La verdad, porque estoy acostumbrado a ver al equipo yucateco, pero con su tradicional equipo, el color naranja y la cachucha verde con naranja. Entonces, ya tenemos una idea, ¿sí? Pues, amigos, hay polémica. Hace muchos años existió un gran serpentinero en el béisbol de la Liga Mexicana. La pregunta es, ¿jugó con leones de Yucatán o no jugó? ¿A quién me refiero? A Ernesto Wan Kukli. Usted recuerda a este gran coreano del béisbol de la Liga Mexicana. Así es que, pues, háganos enviar sus mensajitos para poder platicar con ustedes, poder hablar del rey de los deportes y muchas, pero muchas cosas más. ¿Ahí está el dominicano, don Ernesto? Bueno, pues, aquí. Ah, efectivamente, sí, señor. Ahí está. ¡Ay, chico! Perfecto. Perfecto, con un estilo jarocho, pero ahí vamos, sí. Por cierto, allá sale una línea. La pelota pica en terreno. Bueno. Acá, rápidamente, don Ernesto Leidy Chanchan, desde Cancún, viendo y apoyando a Yucatán, saludos a la familia Enzilán, González. Marcel Mar, vamos. Geme Anuar Castillo. Fíjate que, precisamente, de República Dominicana, me acuerdo... Conferencia en el Centro del Diamante, señor. Hay conferencia en el Centro del Diamante, momento para platicarles a ustedes, que yo me acuerdo de hace años, de este gran hombre, también dominicano, que estuvo dirigiendo al equipo Cafeteros de Córdoba, estuvo dirigiendo al Águila, estuvo dirigiendo a Oaxaca, y me refiero al tremendo Eddie, Eddie Díaz. Usted seguramente lo recuerda, el famoso motivador, montizado precisamente por nosotros, acá en el Beisborama 72. Cuando por ahí se decía, que en el Estadio de Córdoba era el Caníbal Par. Pero no, nada, no éramos caníbales, no, de ninguna manera. Apoyábamos al equipo como, pues, cualquier afición en su estadio puede apoyarlo. Eso sí, sin sobrepasarse, definitivamente. Roger Rodríguez dice, saludos, Antonio, el Puma, de parte de su amigo Jesús Salazar. Jesús Salazar, pues, saludos al Puma, aquí está muy cerca de nosotros, ya escuchó tu saludo, y vaya que es un día de fiesta. Aquí en el Estadio Roberto Hernández, Hernández. Recuerda ustedes, recuerde, por favor, que si hoy gana el equipo de Yucatán, entonces mañana se estaría jugando el todo por el todo para estar en la gran final. Y creo que sí lo van a hacer. Calientitos por el sol, señor. Bueno, pues, ahí les saludamos desde aquí a este gran hombre que hace, por cierto, unos volubanes sabrosos, ¿eh? Él viene desde el puerto de Veracruz y se hace bautizar calientito por el sol. Orlando de León, vamos Yucatán, vamos Joshua y Carlos de León. Amelie Chan, vamos Elian. Ahí está, en estos momentos, haciendo su disparo. No, pues, nada, nada. Están acostumbrados, don Ernesto, que siempre que viene, viene con el sonido. El equipo de sonido local, efectivamente. Y ahora lo, nada más lo ven hablando. Efectivamente, y pueden pensar, está trastornado mental. ¡Qué barbaridad! Pero aún así, amigos, estamos cumpliendo con ustedes en este maravilloso deporte que para nosotros es nuestra vida propia. Listo, el pitcher suelta línea por poquito y se la lleva el parador en corto. Está entrando una carrera. Bueno pues entró una carrera amigo Isaac Es lo que estamos viendo don Ernesto A ver Y hay hombre en segunda Y hay hombre en tercera Conferencia en el centro de Almante Y parece que se nos va a ir el serpentinero Ahí usted escucha La porra Allá el hombre que está en la segunda Es el número 26 A la distancia Se va el serpentinero don Ernesto Fue todo para este serpentinero Y ahí está saliendo con los aplausos Del respetable Y ahora viene el nuevo serpentinero Vamos a decir Dice Armando Tiburón Peña Desde Jalacho, Yucatán Saludos Carime Lizú Saludos a mi sobrino Kevin Marrufo Nuestro queridísimo Pochu O Pochu Por acá rápidamente José, Amauris Gracias amigos por los buenos comentarios Por aquí los esperamos Muchas gracias Gente hermosa Fíjate Isaac Que en los estados Hay diferentes cosas Que uno ignora Por ejemplo en Yucatán Hay cosas que aquí en el estado Veracruzano desconocemos De verdad Por ejemplo En Guadalajara Jalisco Está el famoso virote ¿Qué es un virote? Bueno pues es un bolillo Como de un metro de largo Más o menos Más o menos En cambio En el estado En el estado de Sinaloa Las cosas cambian Porque por ejemplo Allá si pides un refresco En Veracruz Quiero un refresco Pero allá no Allá tienes que pedir una soda Entonces Es diferente No sé en Yucatán En Estimado Pumba ¿Cómo se pide un refresco? Igual O soda O refresco Porque fíjate Que también estuve En Acayucan Veracruz Acayucan Veracruz Muy cerquita De Coaxa y Mina Y ahí por ejemplo Una vez me dijeron Te vamos a invitar A un mortorio Y yo le preguntaba ¿Y qué es eso? Porque me suena muerto Y me decían Efectivamente Es un muerto Exacto Y aquí en esta zona Decimos un velorio Entonces es diferente Cuando tú vas a otros lugares Y escuchas cosas Que pues no No estás muy identificado Con ellas Allá al bolillo Le decimos francés Al bolillo le dicen francés Entonces cuando yo vaya Ya sé Me da esos dos francés Oye una torta ¿Cómo la pedirían? Un francés Con un francés Ah Mira Una torta en francés Una torta en francés Ah perfecto Vamos ahora ya Vamos aprendiendo Poco a poco Y gracias a que aquí Tenemos al pomar En Campeche Tranca Fíjate nada más Hombre Ya no más faltó Que en Veracruz Le dijéramos madrazo Imagínate No Porque ya estaría Cañón No fíjate en Alvarado Mejor ni te escribo Porque leer No sé Entonces ya Saludos a los Nick Pérez Los gemelos de Manny De Manny Perfecto Donde se come un sabroso Pochut De De parte de su amigo De parte de su Antonio Puma Antonio Puma Pues es que se la sale Se la sale Se la sale todo Hace el cubo Imagínate No hombre Pues carajo Fabrosa Muchas gracias Pues ya nos están dando ideas Con agua de chaya Tortillas tomando Ya me dio Ya me dio Pepito Que barbaridad Muy bien pues Bueno pues está batiendo Don Ernesto Iván Espínola Con el número 99 Efectivamente es Iván Espínola Con hombre en la tercera Y con hombre por la segunda Alejandro Rodríguez Un agua mineral Desde Jalacho Yucatán Bueno pues Gracias a todos ustedes De verdad Que Que bárbaro Allá por la segunda Y por la tercera Están El equipo Yucateco Pues corriendo Por las bases Dice Por acá Cariluc Coral Dice Vámonos Con todo Por un pochum Kevin Polanco Muchas gracias Bueno pues Agradecemos A toda la gente De la Blanca Mérida Oye niño Un saludo Vale linda Bomba Dice Aquí en Veracruz Si él te lo rompió O te lo componga Pero bueno Así vamos amigos Entrando en confianza Hasta la Blanca Mérida Saludos a todos ustedes Hermanos nuestros Dice Miki Cabrera Jalacho Acento En la O Amigos Jalacho Jalacho Perfecto Ahora muy bien Ahí está ya Anuar Castillo Se encuentra Efectivamente Allá por la Tercera base Siete que Jalacho Así como dicen Acabo de ver una película Y ahí hablan algo de esto Y la verdad uno pues Ahorita que estoy Recordando ese nombrecito Me acordé porque Pues lo veo mucho Ahí en la televisión Y digo Oye Y esto ¿Dónde es? Y con todo el respeto Para mis amigos De Yucatán Aquí tenemos En el estado Veracruzano Un lugar Que No es grosería Pero que se puede tomar Como eso Y le llaman La chingada Pero no Aquí es un Es un lugar Que existe En el estado Veracruzano Así que no lo tomen Ustedes como agresión En Chiapas Entonces de ahí Ya se darán cuenta Ustedes De lo que está Aconteciendo Bueno amigos Tenemos ya La casa llena Cuando viene A batear Adrián Rodríguez El orgullo De Jalacho Ahí la tenemos En la caja de bateo Y vaya que tiene estilo Este muchacho Ahí está De los dientes Dicen por acá En Veracruz En la forma De partir el pastel Se conoce El que es tragón Y es que oiga usted Le da con todo Pero en serio No anda por Medias tazas Ahí no Estos jugadores Son los que Valen la pena Traerlos Dentro de un equipo De cualquier equipo De deporte que sea Llámese como se llame Vale la pena Porque entregan El cien Y de verdad Se fajan Allá en el terreno De juego Así que felicidades Para Adrián Rodríguez El orgullo De Jalachot Perfecto Mira mira que ya Lo dije bien Bueno es que también De tanto practicar Lo temeño Que aprender algo Porque si no Me van a correr Imagínense ustedes Y luego si nuestro ingeniero El señor Gustavo Palacio De Canal 56 Escucha Que yo no puedo pronunciar algo Me dice Hasta aquí llegaste Entonces Está cañón Batazo alto Largo La pelota Se va Se va Y Pes Grandes ganas Batazo de home run Con la casa llena Vaya momento La fanaticada De pie Es un momento Verdaderamente bonito Sublime Aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández Cuatro carreras más Para el equipo Yucateco Yucateco Cuando se veía Que ya no hubo Haber más carreras Don Ernesto Mira lo que acaba De su cerebro Por algo es el orgullo Por algo Y la gente lo reconoce Y vaya que trancazo Yo lo decía hace unos momentos Que en la forma de partir El pastel Ya se conoce Y vea usted Que lo que acabo de decir Es cierto Porque la sacó de aire No fue ahí leve Que dijéramos Nomás pasó tantito No La pelota La mandó para que usted Se ubique Al campo de fútbol De esta unidad deportiva Nada más así de fácil ¿Eh? Cuando ya Tenemos listo Al siguiente batallero Por Nicolás Nicolás Castillo Y fíjate usted Lo que le voy a decir Solamente Solamente tenemos Un mísero au No tenemos más Y la batería De Yucatán Está en bravesira Ahora sí Unas auténticas fieras Haciendo alarde A los leones de Yucatán Lanzamiento Línea La pelota de Gire Rebota contra la barba Corredor por primera Corredor por segunda Tuvei Y viene Gamboa Don Ernesto A la caja de bateo Hernán Gamboa Viene a la caja de bateo Vaya forma de Darle a la pelota Sin misericordia O sea Con todo Ve que le había comentado Que a ver si no le salía caro A Córdoba Haberle Respondido Al equipo de Yucatán ¿Sabes qué? Le salió muy caro Acariciar a León ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando Ya León se lo comió Ya lo digirió Y sigue acabando Con los huesitos Que por ahí quedaron Y mire que el equipo De Córdoba Ya cambió Tres, dos Serpentineros Ya está con el tercero Efectivamente Pero No hay brazos Que le pueda parar Y viene otro Serpentinero Mire El tercer Serpentinero Que está saliendo Del partido Don Ernesto No Que barbaridad Y El equipo de Córdoba No se ve por todo La misma forra de Córdoba Está calladita Si Como que saben Que prácticamente fallaron Y a estas alturas Ya tienen Once carreras Once carreras Once carreras Y No incluyendo Probablemente La que esté por la intermedia Porque hay que recordar Que hay un solo vago Dice por acá Rápidamente José Amaury Vargas Saludos a Pepe Vargas Aquí los esperamos El mejor pochú Del sureste Muchas gracias Muchas gracias Lo tomaremos en cuenta De hecho ya lo apuntamos Ya lo apuntamos Ya, ya Así es que En nuestra próxima visita Dios mediante Sea muy pronto A lo mejor vamos a parar allá Cuando vaya en gira El Rojo del Águila ¿Por qué no? Y bueno Por allá saludamos A nuestros grandes amigos Y nos comemos Esa comida Típicamente Yucateca Y bueno Nos la pasamos De maravilla Con toda esta gente Allá En este hermoso Estado De nuestra República Mexicana José Amaury Arriba el Jalacho Bien Perfecto Pepe Vargas Pepe Vargas Sí Por cierto Aquí tengo un amigo Un profesor Pepe Vargas También Pero este es Mexicano Nada más Esa es la única Diferencia Pero Grandes amigos De verdad Así que Para el tremendo Pepín Pues oye Hizo brillar mucho El béisbol Allá en Mérida Entonces Hay que Honor Simple y sencillamente A quien honor merece Ya le va a estar pensando Don Ernesto Mañana Los indios Hernán Gamboa Pues yo creo que Ya no tienes que pensar Mucho en este partido Ya tienes que pensar En el de mañana Porque mañana Va a ser un agarrón De miedo Es lo que le comento Que mañana Indios contra indios Va a estar bueno El agarrón ¿Quién será? Más te por acá Sí A ver por ahí No sé si ya alguien Contestó lo de Ernesto Juan Cucli A ver si no se va La pelota Se le está La atrapa La atrapa Ahí de último momento Y está cayendo al lado Así que Pues viene a la caja De bateo Mauricio Aguilar Es el parador en corto Sí Juan Cucli Yo tengo una idea Que jugaba con acereros De Monclova Pero es que luego Hicieron Muchos cambios Ya están llegando El otro equipo Don Ernesto Sí efectivamente Como está programado Que las dos de la torre Efectivamente Era el coreano Juan Cucli Juan Cucli Efectivamente Tuve la fortuna De poder saludarle Sí Efectivamente Te voy a ser honesto Ernesto No Aquí estuve En un Estuve en un Campeonato mundial Y efectivamente Son lo máximo En once Once carreras A dos A dos simplemente En Cuatro entradas En cuatro entradas Completas Amigo Isaac Once por dos Ganando el equipo Yucateco Regreso con ustedes O Amigo No 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 Gracias. 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 Y por supuesto su equipo campeón Los Limoneros, estos en la Liga Municipal de Tenampa. Así que vaya pues el saludo para todos ustedes amigos, gracias por estar en sintonía de la página de Cuitlalay y Canal 56. Saludos y muchas felicidades al campeón equipo Los Limoneros, Liga Municipal de Tenampa. Listo el pitcher, suelta, nada lanzamiento malo. Por acá dice Roger Rodríguez, saludos a Huicheras, lleva a comer Adrián, saludos a Córdoba, Alejandro Rodríguez, saludos. Vicente Alonso Fernández Q, saludos a Roger Rodríguez, papá de Adrián Rodríguez, orgullo del calacho. Muchas gracias amigos, muchas gracias a todos ustedes. Ahí está en la caja de bateo Yair Peña, es el bateador designado del equipo cordobés. Sí. Listo el pitcher, se impulsa y se balancea, suelta, 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 suelta y no la encuentra. No la encuentra. El sol se mete, sale. Y es que sale, ya está apareciendo otra vez, pero con fuerza Isaac. Ya está con fuerza y pues salve es el que pueda. Que usted viera qué bonito se ve el paso. Y lo conchan. Apenas le está diciendo qué bonito se ve el pasto cuando cae el agua. Cae el agua inmediatamente amigo. Y ya está en la caja de bateo. El número 14. Este es otro bateador. Es que como comentaba yo, ahí va, es bateador emergente. Ya ve que han estado haciendo cambios porque. Bueno, ahí dice Luis Reyes. Luis Reyes, pues, ¿cómo no? Ahí lo hacemos con mucho gusto. Dice Beto Acosta. Saludos a Kevin de parte de Alberto Acosta y Marcelino Acosta desde Chiapas, Yucatán. Muchas gracias, amigos. Luis Reyes está en la caja de bateo. Lanzamiento. Lanzamiento bueno. Estre encantado. Listo. El serpentinero le tiró todo desganado ahí. Se ve muy delgado este jugador, don Ernesto. Efectivamente. Yo creo que sí le hace falta mucho gimnasio, ¿no? Sí. Definitivamente. El lanzamiento. Pero nunca se sabe, don Ernesto, ¿eh? Luego las apariencias engañan. Sí, efectivamente, es cierto. Y bueno, pues. Ya veremos qué es lo que pasa en este partido porque todavía. Y le tira igual, mira. O sea. Lo acaban de ajusticiar. Así que ya hay dos aos, amigo Isaac, cuando viene este otro bateador. Axel, Axel Campos. ¿El serpentinero de Yucatán es el mismo, don Ernesto? Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí no han cambiado. Porque por parte de Córdoba ya van tres. Ya van tres. Te decía yo que se veía más fuerte el equipo de Yucatán. De verdad, esta selección bien conformada por estos muchachos. De verdad, vale la pena apoyarlos. Definitivamente. Ahí sale un roletazo al segunda base. Albao, bueno. Tira para la primera y por la vía. Cuarenta y tres. Está cayendo el lado número tres. Pues amigos, hemos terminado la parte alta de la quinta entrada. Y nuestro marcador indica que el equipo yucateco está ganando once carreras contra dos. A la selección de Córdoba. Regreso con ustedes. Marta Khan, saludos a nuestros jugadores. Silan, silaneros desde Silán González. Gracias. 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 Bueno, amigos, nos vamos rápidamente para la parte baja de la quinta entrada. Es el turno del equipo yucateco. Jenson de León está en la caja de bateo en esta parte baja de la quinta entrada. Ernesto, yo creo que con ese marcador ya no se lo quitan Córdoba. Yo creo que no se lo quitan ni con Tepescohuic, ya nada, porque ahorita esto ya está grande, ya esto ya no, ya no, yo creo que hasta aquí llegaste, mi canor, y ni modo. Este deporte es hermoso, Isaac, este deporte es hermoso porque de verdad ganas amigos, ganas gente maravillosa, como ahorita en nuestro caso a nuestro amigo Antonio Puma. De verdad, miren, si usted viera cómo nos tiene aquí atendidos, usted iba a quedar impresionado definitivamente, la verdad. Así es que amigos de Yucatán, tienen ustedes un emisario de primera y les felicitamos, de verdad, a todos ustedes. Muchas gracias. Dice Orlando de León, vamos, Joshua, arriba el viejo. Muy bien. Fíjate que desde que llegamos al estadio, Antonio, de verdad que es más que Puma, de verdad nos ha apoyado en todo. Y eso ha hecho que nuestro trabajo sea más fácil, porque de otra manera, pues sí se complicarían las cosas, ¿no? Porque nadie se... estamos en la parte más alta del estadio nosotros. Entonces, imagínate el bajarse, volver a subir y bajar, pues él ha sido un baluarte en este aspecto aquí con nosotros. Y le agradecemos todo eso públicamente. Dan Daesa dice saludos desde Oaxaca para Noel de ESA. Ah, mira, allá en el estado de Oaxaca, reconocen a Noel de ESA. Pues vaya, pues, otro saludo para toda la gente allá de su estadio de béisbol. Si mal no recuerdo el estadio, se llama... El estadio Vasconcelos, efectivamente, sí es cierto. Allá estuvo de manager el hombre grande en los conrones, el señor don Nelson Barrera Romellón. ¿Quién no recuerda? Fíjate que, por cierto, ahí en la casa de todos ustedes, tengo una foto grande. A donde, pues, mi hijo está tomándose la foto con el señor Romellón. Precisamente en el estadio de Oaxaca. Allá, exactamente, cuando fue el Águila de Veracruz. Y, pues, la verdad, mi hijo iba trabajando con el equipo del Águila. Y, pues, allá se toman la foto. Y ahí la tengo, una foto de recuerdo muy bonita. Que la tengo en la sala como preámbulo a la entrada de, como dicen allá, de mi condominio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ándale, exactamente! Sí es cierto, sí es cierto. Está batiendo de León, do de Ernesto, con el número dos. Efectivamente, Jenson de León. Le acaban de pegar. Y le acaban de dar un trancazo, un golpe. Lo cual es lo que trae el protector. Déjame decirte, Isaac, que de todos modos huele. No, pero, pues, ya le minimiza un poco el golpe. Pues, definitivamente, sí. Cuando ya viene a la caja de bateo Kevin Polanco. Kevin Polanco, el número 56. Efectivamente. Ya le está diciendo algo allá el ampire al serpentinero. Con más calma. Y es que a veces la desesperación de no poder hacer las cosas como tú quieres, que las planeas antes del juego, pues, ahorita vemos que, pues, no se puede. Por acá dice Marvin López, saluditos, ánimo Córdoba. No importa que pierdan saluditos desde Nueva York. Bueno, pues, amigos, allá en Nueva York reciban, pues, nuestro saludo también a todos ustedes, cordobeses de corazón que están luchando también por la vida allá en este país. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y, por favor, no se olviden que tienen familia en el estado veracruzano y que les están esperando con mucho cariño y con todo el amor del mundo. Éxito, mi hermano, y que Dios te bendiga. Vamos a seguirle aquí porque allá está el número 56, Kevin Polanco, que es el bateador designado. Preguntaban qué liga es, don Ernesto, esta liga es... De la William Sport, ¿verdad? De la William Sport, torneo de la amistad en su sexta edición. Efectivamente, ya lo dijo mi compañero. Es el torneo William Sport en su sexta edición, el torneo de la amistad. Así que... ¿Qué hace ganar, don Ernesto? Mañana. Pues tiene ya su pase. Su pase sería jugar allá a Miami. Bueno, pues... Imagínate hasta dónde estarían estos muchachos. Que creo que ya por allá a la distancia se lo daría yo al Puma. Aunque sea de lejito ahí la pantalla porque... Ponger hasta Miami se me hace en estos momentos algo imposible. Bueno, amigos, sigue la emoción. Listo, batazo, alto, largo, elevado, allá por el centerfield. Lo va a tapar. La pelota pica, se extiende, rebota contra Navarra. Corredor por segunda. Corredor para tercera. Va a anotar una carrera. Y está anotando. Está anotando. Vaya, hizo la carrera del indio. Señoras y señores, ahora sí haciendo honor a su nombre. El equipo yucateco. Jenson de León. Vaya que corrió, pero corrió en serio. A este tremendo batazo de Kevin Polanco. Que lo está haciendo triple, triplete. Vaya que te decía yo que el equipo de Yucatán está con todo. Sí, don Ernesto, yo creo que sí debería decir el Yoncao. Aquí ya no quiero más. Sí, te digo porque a veces... Pues se siente feo. Anuar Castillo ya está en la caja de bateo y luz en su espalda. El número diecisiete. Estamos ya en la parte baja de la quinta entrada, don Ernesto. Y dicen por ahí que es mejor morir con honor que vivir en la vergüenza. Entonces, usted tiene la última palabra. Listo ya en el centro del diamante. Este serpentinero batazo elevado. Se está colocando el jardinero de la izquierda. Levanta los brazos. Dice Smith y captura. Empieza y corre. A llegar. Otra carrera más para el equipo yucateco. Trece carreras ya. Bueno, pues... Aquí se la anotamos. Ya la tiene, ya no son once. Ahora ya son trece. Trece carreras. Imagínate nada más, pero seguimos. Porque ahora viene a la caja de bateo Elian Carrió. Carrió. Ahí está ya en la caja de bateo. Carrillo. Carrillo, perfecto. Muchas gracias. Como si hiciéramos Carrillo. Como Carrillo Puerto. Exacto, como Carrillo Puerto. Listo, el serpentinero, ¿no? Lanzamiento muy abierto. Hay dos carreras adentro y solamente tenemos una. Ahí estamos viendo ya que está llegando el equipo que se va a enfrentar en unos momentos más. ¿Petrolera contra empacadores? Contra empacadores. Y el premio debe de estar muy bueno. Sí, efectivamente. Imagínate ese premio que tú te vayas a Miami. Oye, no se lo gana cualquiera. Ay, 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 la esquivó. Déjame decirte que por un momento pensé que le pegaba esa pelota. Vaya partido el que estamos viviendo. Estamos ya en la parte baja de la quinta entrada. Quinta entrada, don Ernesto. Ah. Catorce, dos. Catorce, trece. Trece por dos. Trece, dos. Trece, dos. La trae por allá, don Ernesto. Allá en el calentadero. Por ahí los muchachos tuvieron que hacerle ahí a esta gente que baila ballet. Porque la pelota iba en serio. Fíjate que ya los chicos de Yucatán se ven más relajados. Ya. Ya, y es que... Otro golpe ahí al jugador, no. Vamos a ver. Ya mejor el receptor hace como que la está regando. Como que no te conozco. No da crédito a lo que está pasando. A lo que está pasando, hombre. Y de veras un marcador así tan abultado no pensaba yo que se fuera a dar. Nada más tengo una duda, don Ernesto. ¿El jugador está en la base o está de apoyo? No. Ese está de apoyo. Ya llegó allá. Y vamos a ver qué marcó ahí el umpire. Vamos a ver lo marcó. Ah, ah, ah. Bueno, pues, perfecto, señor umpire. Amelie Chan, vamos, Elian. Raúl Armando, saludos desde Ticimín, Yucatán. Al caballo Kevin Polanco, el famoso Caborca de su Rumi Raúl Meso. Bueno, pues, en la caja de bateo, Iván Espínola. Es el que está en la caja de bateo. Bueno, ya tenemos dos auses en la pizarra. Le acercaron la pelota y por poco. Es que cuando ya hay desconcentración, don Ernesto, ya no quieren nada los jugadores. Definitivamente. Y como el marcador ya está muy pesado, ya no quieren saber nada. No, ya no. Y es que de verdad, si seamos honestos, estas 11 carreras que son de diferencia, son muchas, señor Isaac. Y ya hizo muchos cambios de serpentinero y... Swing le tira a Banica, no le encuentra el terrible Iván. Dice Ale Sánchez, saludos para Kevin Polanco desde Montezuma de parte de la familia Sánchez Gómez. Muchas gracias, familia Sánchez Gómez. Batazo elevado, se está colocando ahí el tercer base. Dice Smi, abajo de la pelota y captura. Está cayendo el tercer álbum, don Ernesto. Efectivamente, amigo Isaac. Y bueno, pues, tres hombres estaban listos para hacer carreras. De esos tres nada más fueron dos. Así es que ahora ya tienen 13 carreras contra dos. Al terminar, cinco entradas completas. Regresamos con ustedes. Gracias. 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 Bueno, amigos, nos vamos rápido y velozmente para la parte alta de la sexta entrada. Zaid Vázquez es el nuevo serpentinero del equipo yucateco. Zaid Vázquez está en el centro de El Diamante. Zaid Vázquez. Dice aquí. Dice aquí, saludos a Jesús Salazar que está mirando la transmisión. Muchos saluditos. Así mismo, dice Pedro Chi Ojeda. Saludos a Antonio Puma hasta Córdoba Veracruz. Delmi del Valle. Saludos a Noel de esa valle de parte de su familia desde Mani, Yucatán. Jesús Hernández está en la caja de bateo y vea usted la diferencia esta información que le estamos dando a ustedes los cambios pues se lo debemos al tremendo Antonio Puma que de verdad pues sin su valiosa colaboración pues no hubiésemos podido nosotros poder llevarles a ustedes una mejor transmisión y poder decirles a ustedes el nombre de la gente que está entrando o saliendo así que ahí está un roletazo al tercera base aspira bonito tira para la primera y por la vía 53 está cayendo el lado número uno cuando ya viene a la caja de bateo dice acá Jesús Salazar saluda a Antonio Puma desde Jalacho de parte de Jesús el chiquitazo Salazar muchas gracias amigos, muchas gracias ahí está en la caja de bateo Emiliano Emiliano Vega dice Jesús Salazar, saludos a la banda de Jalacho en especial a Roger o Roger, la chuleta Rodríguez bueno para Roger, la chuleta Rodríguez ahí está tu saludo mi hermano por ahí un saludo a Jero si nos estás mirando saludos al amigo Jerónimo Castañeda así que si nos está escuchando nos está viendo hazte presente ahora sí haga usted acto de presencia ¿a qué hora son por ahí amigo Isaac? las dos con treinta y dos minutos solamente veintiocho minutos para las tres efectivamente me dijo que a las tres por aquí estaba todavía tienes veintiocho minutos también saludito al amigo Dani Dani de hace rato me lo encontré tenía su bicicleta ponchada y le digo pues que que como no es que la forzaba la bicicleta como es posible mi amigo Dani él es un artesano del pan y por acá tiene una panadería que se llama el toque del sabor así es cuando usted venga a Cuitlava en asuntos de negocio en asuntos de sano esparcimiento pues visítele tiene un excelente pan estilo Cuitlava así es que pues por acá se le va a estar esperando con mucho cariño bueno pues sigue el cuadro rojiblanco haciendo las cosas bien allá en el terreno de juego ¿qué hubiera pasado? quizás si en la segunda entrada no anotan dos carreras el equipo de Córdoba fuera perdiendo por flanqueada sí y eso no es nada bonito espero que no sea yo el culpable de Don Garnesto porque fue cuando yo me fui a traer el agua yo creo que sí amigo Isabel no me quieran quemar con leña a final de cuentas usted es el único y nadie más responsable de todo lo que está aconteciendo a la cara de bateo Emiliano Vega Don Garnesto ahí está ya Emiliano Vega efectivamente ya reconocido por esta zona eh este que ha jugado en varios equipos y es un muchacho que se desempeña bastante bien no y que la manda así con esa corpulencia la manda a volar fuera del estadio es cierto ya nos ha tocado verlo va a pie eh listo el serpentinero listo el pitcher suelta lanzamiento de Loponcha rápido y veloz que le estoy diciendo que cuando uno alaba a alguien alaba a alguien y rápido cae ni modo cuando viene a batir ya Humberto Humberto Cortés por el número 18 efectivamente hay dos aus en esta parte alta de la sexta entrada lanzamiento 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 afuera ayer se empezaba el otro partido señor Isaac según a las dos de la tarde quiere decir que les estamos robando ya una hora pero recuerde don Ernesto que no se pudo empezar al bien porque también el otro partido comenzó tarde terminó tarde perdón muy bien luego este partido comenzó tarde porque no llegaban Lampay ni hablar nos robó ahí como 20 minutos muy bien raro de los Lampay que son puntuales es cierto goce sus últimas horas de libertad porque después amarradito va a estar no lo creo amigo Isaac pero todo es posible vamos a pedirle a la gente de Puerto de Veracruz a la gente de Enanche que allá está bien se me hace que para el aniversario no va a estar quizás todo puede suceder eso sí dice María Solís un gran saludo al zurdo procoro Arrianda procoro procoro de Arrianda del ingeniero de Providencia perfecto muchas gracias por esos saludos han llegado hasta este ingeniero perfecto ahí está Humberto Cortés en la caja de bateo cuando ya tenemos dos aos en esta parte elevada de la sexta entrada mañana el partidazo don Ernesto Yucatán Cuitlagua va a ser un partido muy bueno es a las 11 30 de la mañana a la misma hora que estaba pronosticado este partido exacto solamente que había pronósticos de lluvia pero esperemos que el dios Tlalod sea considerado y que toda esa lluvia se la lleve para la noche nos va a dar gusto sobre todo un servidor que llueva hoy para que ya mañana esté fresco o más que loroso cualquiera de las dos cosas listo el serpentinero está ahí fíjate que el ampayer estaba dormido estaba ya por la primera base de repente reacciona y dice hay hombre en la primera base que demonios se fue haciendo aquí recordó que estaba en el partido creo ay dios mio dios mio a ver para creer ahí está sacando un batazo pero de foul mientras no le caiga a mi camionetita está bien pues dese usted de santo que no le pase nada porque yo cuando vine no la vi no está es que no había lugar acá y me hacía de poner más adelante ah con razón solamente espero llegar y comer un rico una rica mojarrita un rico bistec a ver que encuentro ya me lo merezco pues yo aunque sea quesito y frijolitos charros pero algo tengo que comer me iría a comer carnitas pero el señor no puede efectivamente no sea usted ingrato no ya mañana voy con otra persona ya ya fue mucho perdonar eso amigo y sana saludos a carnitas ver otro de nuestros grandes amigos invitamos a los de Yucatán que cuando tengan o puedan venir a Cuitláhuac vayan a comer el estilo cuitlahuense ahí con los amigos de carnitas ver efectivamente bueno pues hay dos sauces en la pizarra y ahí está Humberto Cortés por acá dice Jesús Salazar el Dios Chac a ver estamos mal estamos mal amigo Isad ese es Alan Rodríguez el que está en la caja de bateo Alan Rodríguez efectivamente es el jardinero derecho pensé que me decían la forma de decir el Dios Chac ahí estaba yo mal vaya pues si efectivamente Humberto Cortés está ya por la primera base si es un sencillo ahora sí está cayendo el lado Don Ernesto lo poncharon bueno pues de esta manera sigue con sus dos carreras en seis entradas ya para ellos creo que ya se ha terminado sí pues ya le dieron el knockout porque ya no se podía hacer gran cosa pues amigos aficionados de esta manera ha sido un placer estar con ustedes en este partido gana el equipo de Yucatán al equipo de Córdoba al son de trece carreras contra dos no sé si nuestro amigo Antonio Puma quiere decir algo ya para despedirnos y bueno pues les mandas que sigan apoyando el equipo para mañana en punto de las once perdón once treinta de la mañana así es que amigos no se pierdan el partido no se pierdan ese partido de mañana si Dios y usted no lo es el pase a la final efectivamente así que mañana hay que estar muy atentos y amigos si Dios y usted no lo permite pues mañana será otro día esperemos que el Padre Dios nos conceda la vida para poder estar en este hermoso deporte que es el rey de todos los deportes del béisbol en cámaras mi compañero y amigo señor Isaac Salgado Rosas Don Ernesto agradecemos el patrocinio de aquí de amigo Antonio El Puma así como los taxistas de Jalacho y a los amigos de Jalacho pues muchas gracias a todos ellos de verdad porque pues ellos son los baluartes en este partido de béisbol trece dos el marcador final pues amigos me despido de todos ustedes no sin antes darles las gracias por su preferencia y permitirnos entrar a sus hogares y sin siquiera tocar la puerta muchas gracias su servidor amigo Ernesto les trae García les desea que la pasen de lo mejor que Diosito esté con ustedes y hasta la próxima y como siempre por favor traten de ser felices buenas tardes Cuitla Live presentó chau chau